¡Vamos a bailar! ¡Al lado! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va el tambor! Ceci Lagueras de Querétaro Álvaro Mendoza Gabrielito Miller La Gomi Manzolidera Hidalgo de Zumpan Todos los Reyes de la Barbacha De Tortugas y de Borreguito Y de Perrito J.H.M. Sales Sales y Tortugos ¡Bien! 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 Para la familia Chávez Montseri Aisli Miguel de Corazón Juanito Chávez Cumbia Mi familia Palacios La más sabrosa De Toluca ¡Vamos a bailar! ¡Y esto es el sonido! ¡De los povos de la CUP! Miguel Amas de Montsaluba El famoso azul Para el Cherokee Antonio Mejo Mejorata Sonido Tasmania ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me echó los campos! ¡Ay, ay, ay! ¡La Chisabra! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ley! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres de tus jefes? ¿No me quieres? Esa noche obtiene una foto con Miguel ¡Ajá! ¡Cumbia, cumbia! ¡La guitarra! ¡Sale la cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale! ¡El sabor! Te merece un micrófono de oro y una cabina de cristal Por tu voz perrona y tu voz chingona e inmortal La Estación Triple R Barrio de la Dieciséis Noche de Hidalgo, el Gasperillo, Comar Para el Campa Para el Orejas, Gaspereri La Pequeña Mari Para Chus y Cuaji Tarencita La Niña de los Ojos Bonitos Todos los que faltaron siempre La Cumbia más solidaria Mi Quisanta Mi Niña Goya ¡Vamos a ver la Cumbia! Ese es mi compadre doyera latino Adicto al Miguel de Corazón Y nada más El Cun 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 Cumbia Usted sí sabe cómo es El Increíble Sonido Samurá ¡Ya! Dice para el Grupo Yaraví Próximamente saldrá de su primer material Discográfico De parte del Bibi Siempre contigo Miguel Oto El Increíble Sonido Samurá ¡Ajá! Y esto es el sonido De los Ojos de la Cumbia Para el Chichero Y tú muy breve ¡Echa barra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Jota! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tara Bata de Teco! ¡Tesón de Peque! ¡Y Tanzo! ¡Chambizales! Otaga Diego Yael Negro S.J.A. ¡Maramilla! ¡El Increíble Sonido Samurá! ¡Bando Unida! ¡Javier Incarra! ¡Niño Maravilla! ¡Ales Tortugos K.O.X.2! ¡Junior! ¡Demece Paisanos 81! ¡J.A. ¡Omandancia Joby! ¡Y el Chambizales! ¡Bombos más vivientes días alegría! ¡Almas solideras! ¡Para Pañales Van! ¡Para mi compadre! ¡El Toro! ¡Para la señora Silvia Nava! ¡Mi compadre! ¡Adicta al Miguel! ¡Cómo le gusta decir! ¡Bien! 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 ¡Alboloña del Río! ¡En Cuba Chiquita! ¡Cucupia! ¡Para Comi Más Solidera! ¡Carnitos Vázquez! ¡El Zumbago! ¡El más sabroso! ¡Para El Rocandio! ¡23! ¡Para Chiquifani! ¡Sombre Chivón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para los negros de la esquina! ¡Yo les traigo este cumbión! ¡Para que vayan y que gocen! ¡Al compadre me acorrió! ¡Ajá! ¡Dónde esquina del movimiento! ¡Para el Nene! ¡Para el bueno! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡La guitarra! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Si te voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Para mi hermosa Lendita! ¡Siempre Javier! ¡Siempre Miguel! ¡El más sabroso! ¡Eseñan el doyero! ¡El increíble sonido samurái! ¡Eso! ¡Salud para las organizaciones destructibles! ¡Pone el tema del amor! ¡El más sabroso! ¡Desde la ciudad de La Pólvora! ¡Tuntepec! ¡Estado de México! ¡Eso, malditos traviesos! ¡Para Giovanni, el bol, el bicho! ¡Y el fin ángel Valeria Paola! ¡Ara! ¡Cierre con el Miguelón! ¡Ay! ¡Miguel Martínez! ¡Vamos a bailar! ¡Pulicidades en traviesos! ¡Paremejado Giovanni! ¡Tuntepec! ¡Estado de México! ¡La casa de los éxitos! ¡Liembra con el Miguelón! ¡El más sabroso! ¡Allá! ¡Para Sonido Sleightner! ¡Mini Saboray de su pago de pata! ¡Su chavo Luba! ¡Su chavo de Luba! ¡Su sonido! ¡El nuevo nuevo de la cumbia! ¡Cum, cu, 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 cu! ¡Cumbia! ¡Chiquita Blaytank! ¡Reyes Carpiteros! ¡Choco Sabroso de Huehuetoca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabroso! ¡Cum, cu, cu, cu! ¡El González! ¡Pare González y su amor! ¡Cum, cu, 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 cu! ¡Pare González! ¡Reyes Carpiteros! ¡Cumbia! ¡Gabrilito Piner! ¡Cumbia! ¡Cómo dice! ¡Su majestad! ¡Su majestad! ¡Jala! ¡Pare Tiber, Tiber, Juan! ¡Jala! ¡Nillo sin amor! ¡El supuesto! ¡Cumbia, cumbia! Siempre contigo Miguel, sin duda Eres el mejor Para Ale Bastida Sonidos y nervios Eres un cumbiazo Miguel más música 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 Maestro Chiquichicos, arte Mami, chicas, que locura Angelitos y cielos, niños de la doce Para Tortugos Siempre contigo Miguel, el más cabrón Cumbia Música Maestro Ajá Esta noche Cumb, cumb, cumb El más sabroso Siempre donde quiera que vayas Miguel Martínez Siempre le voy a apoyar de corazón Jardito Vázquez Zupango Para mi compadre Lardillita Mi compadre Lardilla Sabroso El sabor Me pague Me pague Cucucumbia El cirquidito cumbiambero Que se te vaya con tu tumbao Que tú me tienes atenerado A ver Ardillita como se llama su señor esposa Ya se me olvidó que es Columbano Here's Música 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 Música